Colombia tiene pase histórico a cuartos de final en Mundial Femenil Colombia logró una histórica clasificación a cuartos de final del Mundial Femenil tras derrotar 1-0 a Jamaica, un equipo que no había encajado goles en el torneo. Es la primera vez que Colombia alcanza la tercera ronda en un torneo mayor de fútbol femenil y ahora deberá enfrentar a Inglaterra, una favorita para levantar la Copa, el próximo sábado. Catalina Usme marcó al minuto 51 el gol que rompió el hechizo jamaiquino de mantener su arco en cero en sus tres primeros partidos. Tras recibir un centro de la juvenil Ana María Guzmán, el gol detonó un estallido de júbilo en las gradas del Estadio Rectangular de Melbourne, donde la fiel afición colombiana volvió a tener presencia dominante en las gradas. Colombia es el único equipo de Conmebol que sigue con vida en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y Jamaica era el último combinado en CONCACAF en el torneo. Es un orgullo patrio, un orgullo regional, es saber que somos dignos representantes de Colombia, de Sudamérica, quedamos como el equipo que representa América y eso es placentero para nosotros como cuerpo técnico, afirmó el entrenador Nelson Abadía.